Más de 500 pobladores de Lima Sur participaron en la mini maratón y feria informativa La Tuberculosis Sí Se Cura, organizado por la GIVI Lima Sur y el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. En la Jornada Saludable, diferentes organizaciones sociales de base, universidades, instituciones del Estado y representantes de los gobiernos locales de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, San Bartolo, Punta Negra y San Juan de Miraflores renovaron su compromiso para luchar contra la tuberculosis y disminuir sosteniblemente la incidencia de los casos de TBC en Lima Sur. En este sentido, el viceministro de Salud Pública, Nertali Santillán, instó a todos los asistentes a trabajar en la lucha contra esta enfermedad. Es una tarea absolutamente de todos. Autoridades sanitarias, autoridades del gobierno local, autoridades policiales, padres de familia, madres de familia, escuelas, barrios, dirigentes, absolutamente. La única manera de vencer los problemas del país y particularmente los relacionados a la salud es cuando todos nos unamos. La Divis Limasur continuará trabajando en la lucha contra la tuberculosis, promoviendo la detección temprana y las prácticas saludables y una alimentación adecuada a fin de prevenir el contagio de esta enfermedad.